...y estos espacios públicos. Pues una infinidad de puestos, mira, lo que más estamos combatiendo son las áreas verdes. El que anda ambulante con su carrito que es movible, batallamos más. Pero aquellas personas que se instalan, por decirlo así, con una mesa, de las metadas mesas desplegables, y se instalan en un área pública, eso sí lo retiramos inmediatamente, y no vuelven, porque mis inspectores continuamente andan pasando, checan, traen los mismos puntos donde vemos que se instalan, y ya hemos erradicado, hemos erradicado mucho. Estamos hablando del área de Casablanca, el área de Ayapel a Puerto Rico, encontramos donde se instalaban en frente de un jardín de niños, se instalaban 10, 20 familias a vender ropa en el parque. Por instrucciones lo estamos haciendo, por quejas de la ciudadanía también. Entonces, hemos erradicado mucho, a lo menos no se ve así a la primera, porque el que ve siempre es el ambulante. Crece este problema, lo hemos visto en los últimos años, que ha crecido. ¿Por qué? Pues por la mala economía que tienen las familias, porque han venido muchas familias foráneas a esta ciudad. Se ha expandido la ciudad, hemos visto que tenemos más de 500 colonias, y mucha gente de su modo de vivienda es eso, vender afuera de su casa, su cochera, o ya definitivamente salen a buscar un punto donde establecerse. Pero un promedio, ¿cuánto aproximado que tengamos? Pues mira, el diario te puedo decir que retiramos aproximadamente unos 30 puestos a 40 puestos diarios, lo estamos retirando, y muchos los días se retiran. Hemos entrado los fines de semana a los tianguis que se ponen en diferentes puntos de la ciudad, porque a veces hay tianguis que trabajan más los fines de semana, entonces tenemos que acudir sábado y domingo para retirar esa clase de tianguis, que de repente aparecen, entre comillas, aparecen de repente y se instalan en un área. Si los dejamos, ¿qué pasa? Como pasó en otras administraciones, se dejó, se dejó esto crecer, y ahora ya se hizo una costumbre, y las costumbres crean un derecho, y dicen, pues yo tengo tantos años trabajando aquí, no me puedes quitar. Entonces, te digo, son culturas que tenemos en México, que tenemos que poco a poco ir trabajándolas. Ahora bien, los invitamos a regularizarse por lo menos, o sea, ven y paga tu derecho de piso. Que es lo que hacemos normalmente aquí. Ya cuando es un área definitivamente muy restringida, que es una escuela, una institución médica, si definitivamente lo retiramos. Si es un área verde, un parque, pues no puede estar ahí. Pero si están en un área que pudiéramos considerar nosotros, que no estorba o no perjudica a terceras personas, pues los invitamos a que se regularice, y están viniendo a regularizarse. Continuamente también te puedo decir eso. Hay gente que sí atiende el llamado, a la notificación, y viene y se regulariza.